Relatos turbios sobre parálisis de sueño. La parálisis del sueño es una incapacidad momentánea de mover tu cuerpo, ya sea al inicio del sueño o al despertar. Alguna vez te ha pasado que te despiertas en la madrugada y no puedes mover tu cuerpo, como si tus extremidades estuvieran muertas, pero notas una presencia en tu habitación, algo que parece una mano te agarra un pie. Quieres gritar pero la voz no sale, y al mirar hacia la puerta observas una presencia fantasmal. Una figura terrible te acecha en el marco de la puerta. Pues bien, eso es más común de lo que piensas, así que prepárate para escuchar los siguientes relatos sobre este turbio fenómeno. La primera vez que tuve parálisis de sueño desperté con el corazón a mil por hora. Apenas podía mover los ojos y vi una figura en la oscuridad. Era una extraña mujer, acostada junto a mí, mirándome con mucho rencor. Podía sentir su rabia, ella me susurró algo al oído, pero no pude entenderla y se me subió encima. Todavía sigo viendo su rostro cuando intento dormir, es horrible. Creo que mi experiencia más turbia fue cuando era chica y vi una niña pequeña a unos cuantos metros de mí, en un rincón de la habitación. Pensé que estaba soñando, pero en verdad no podía moverme. Cerré los ojos por un instante, y cuando los abrí de vuelta, ya tenía a la niña a mi lado. Me pasó cuando estuve internada en una clínica por varios días. Me desperté en medio de la noche, y no podía moverme, por más que intenté gritar, no pude. Fue muy angustiante, porque ese mismo día había muerto el señor que estaba internado en la misma habitación que yo, y me pareció verlo caminando por todo el cuarto. A mí, me pasó una vez, y fue terrible. En ese momento, quieres llamar a alguien, y no te sale ni la voz. Lo peor que te puede pasar es ver un espectro, como fue mi caso. Yo vi a una mujer de edad avanzada, sentada en una silla, meciendo a un bebé en los brazos. Incluso pude escuchar el sonido irritante de esa silla, opacado por la dulce melodía que la mujer estaba cantando en la oscuridad. Todo fue tan real, que de solo recordarlo, se me enchina la piel.